Desde el sector del Cobi, acá en la isla de San Andrés, acompañando estas horas previas de lo que será la celebración, la conmemoración del 20 de julio con la presencia del presidente Gustavo Petro. Estamos acá porque hemos recorrido varias de las instalaciones de la Armada Nacional conociendo esa labor, teniendo en cuenta que están en su Bicentenario Naval y que también fue fundamental el aporte de la institución a todo lo relacionado con la defensa ante la Haya en esta corte a propósito de la situación que se presentaba con Nicaragua. En este caso hablamos con el contrasmirante Camilo Segovia, quien es el asesor de la Armada Nacional precisamente en este equipo de defensa y él nos contó que fueron varios procesos científicos por los hombres y mujeres de la Armada Nacional con el fin de demostrar que las intenciones que tenía Nicaragua no se podían tener en esa plataforma marítima porque se encontraron varias fallas, una de ellas la de Providencia y también otras que fueron identificadas que pertenecían al territorio colombiano. Esto fue lo que nos dijo. Había una provincia geológica del archipiélago que permitió que mediante este modelo y esta verificación determinaron la extensión hacia el este en plataforma continental que tienen las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia y lo cual desvirtúa la posición de Nicaragua, especialmente porque ellos decían que había una continuidad en la plataforma continental de Nicaragua. Y esta se desvirtuó precisamente porque existe una falla, la falla de Providencia y la falla de Pedro, que está al norte. Se rompe la continuidad de la plataforma de Nicaragua y con esto se desvirtúa la propuesta y el argumento que tenía. Este tipo de investigaciones, este tipo de expediciones van a continuar no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico Colombiano, en especial por aumentar la información sobre las zonas que se están protegiendo, no solo desde la defensa, sino también para la riqueza natural que tiene nuestro país Colombia.